Me levanto y prendo dos, hoy vale mucho mi voz Mis compás puro jarabe pero ninguno trae dos Dicen que anda alguna flaca caminando con su os Que le gusto y esos gustos para mi son prohibidos Uno, dos, uno, dos, niño se coció el arroz Todos corran a esconderse que salió el lobo feroz Ando corriendo veloz con la depresión detrás Es un resultado atroz pero frenarme jamás Así que dime como quieres que salga bailando al ring Como Paco el gancho es firme y uno solo te dan fin A mi dame la ganancia quiero festejar el fin Pa mis primos trae langosta que se joda Burger King Traigo casi media gira colgando en este blin blin Si ellos piensan que me ganan está bueno el alucin El reloj y su tic tac mi iPhone a puro ring ring No me cambiarían por nada soy su pinche Dubalín Puro tiempo problemático rumoran por aquí Fue por el cambio climático que el micro derretí M y C ya lo sé que vive la P y la C En la calle te dan cumbia y yo todita me la sé Maldito curso intensivo estaba cuando yo empecé Ya han pasado nueve años desde mi primer CD Cuando el rap me dio sus brazos me cuidó como un bebé Hoy está lleno el auditorio y mi rostro por la TV No es una mentira Yo tengo un ángel que me cuida Que me protege de la ambidia Todos tenemos pa'l panteón cabrón Mejor no te arriesgues la vida Me cuida del cielo un ángel de la ambidia Mis lágrimas no son mentiras Todos tenemos pa'l panteón cabrón Mejor no te arriesgues la vida Fue por el amor Nunca lo hice por dinero Hay tantas ratas en la coladera Desde el juego el dolor Me ha convertido en un guerrero A la música mi vida completa te la entrego Y yo siempre en mi corazón te llevo Que me pasen al marga yo para prenderle fuego Temor, gracias a Dios nunca lo siento Y bienvenidos para el terreno Pero no es que el cuadro hay hay codigos Somos los dueños del negocio Juro que antes te nivelo Seremos millonarios del barrio a los dos tíos En la calle hay codigos Somos los dueños del negocio Juro que antes te nivelo Seremos millonarios del barrio a los dos tíos Corran a esconderse Por mi clica muero Como Paco el gancho es firme Y uno solo te da Por amor Dime como Como quieres Que salga bailando En mi corazón no hay mentira Yo tengo un ángel que me cuida Que me protege de la ambidia Todos si tenemos pa'l panteón cabrón Mejor no te arriesguen la vida Me guida Desde el un ángel de la ambidia Mis lágrimas no son mentira Todos si tenemos pa'l panteón cabrón Mejor no te arriesguen la vida Que me protege de la ambidia De la ambidia Todos si tenemos pa'l panteón cabrón Mejor no te arriesguen la vida Desde el un ángel de la ambidia ¡Lápido! No te pierdas 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 Y todos por un gallo Gracias por ver el video